A continuación le muestro un breve resumen de los últimos sucesos más relevantes ocurridos en San Pedro de Sula. Y es que desde ayer se dio a conocer que el Ministerio Público resolvió o llegó a un diálogo donde varios acuerdos se pusieron en la mesa con el actual gobierno. Entre ellos, este día se reaperturó las diferentes oficinas ubicadas en San Pedro de Sula. El día de ayer se logró firmar el acuerdo, el acuerdo tan esperado, por 78 días a nivel nacional, 83 días para San Pedro de Sula. Hoy por hoy pueden ver ustedes que las instalaciones físicas de medicina forense en San Pedro de Sula están siendo entregadas, ya pueden entrar los compañeros. La atención se va a ir dando de manera gradual ya que los compañeros van a ingresar a sus oficinas, a las diferentes áreas. Eso sí, ya queda restablecido lo que son todas las actividades del Ministerio Público. En cuanto a las medidas, todas las medidas fueron suspendidas y ustedes pueden ver que el acuerdo se firmó de manera exitosa, aceptando la propuesta de la Fiscalía General, que eran los 3.600 lempiras. Mientras que la Policía Nacional realizó diferentes operaciones en la zona norte, la cual ha dejado la captura de varias personas. En efecto, la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, ha logrado la captura de un ciudadano sospechoso del doble asesinato en perjuicio de Roger Israel Sánchez y Medardo Umanzor, por lo cual se emitió una orden de captura desde el pasado 21 de mayo del año 2021 de la ciudad de Choluteca. Este ciudadano fue requerido en la Lima Cortés, sin embargo, es residente en el sector de la Rivera Hernández de aquí de San Pedro Sula. Mediante diferentes operativos de instrucción y control y vigilancia y seguimiento, se logró el arresto de este ciudadano que ya fue puesto a la orden de los juzgados competentes. Así mismo, déjenme contarle que también se detuvo mediante una orden judicial a un sospechoso del delito de tentativa de homicidio, esto en el sector de la puerta de aquí de San Pedro Sula. Y finalmente a una fémina, la cual se detuvo en el sector de aquí, por agente de la Dirección Nacional de Asuntos Fronterizos, en el sector de la Lima, esto por el delito de posesión de arma de fuego de uso ilegal, la cual ya fue remitida ante la Fiscalía de turno correspondiente por este delito. De igual forma, en las últimas horas, la policía también detuvo a una persona, que supuestamente le infirió varios mechetazos a más de cinco personas en San Manuel Cortés. En la aldea La Sabana del municipio de San Manuel Cortés, de este departamento de Cortés en las últimas horas, ha realizado la formal detención de un sujeto, el cual pues en minutos anteriormente había herido aproximadamente unas cinco personas con arma blanca tipo machete. Es en ese sentido que al momento de recibirse la denuncia al Sistema Nacional de Emergencias 911, se comenzó a realizar la búsqueda de este sujeto, quien después de cometer dicho ilícito, habría huido hacia las cañeras de ese sector. La Policía Nacional comenzó una minuciosa búsqueda en ese sector de las cañeras de San Manuel Cortés, dando con la captura de este sujeto de oficio jornalero de 34 años en ese sector, a quien al momento de requerirlo pues se le decomisó esa arma blanca tipo machete, con la cual pues supuestamente pretendía quitarle la vida a varias personas que se encontraban en ese lugar. Mientras que al cierre de este episodio nos han reportado hechos violentos en San Pedro Sula. Con la opinión cámara de Jorge Calona les informó Román Paz en este resumen publicado para el Centro de Noticias JTV. Gracias por ver el video.